A través de la ley notarial de la provincia de Santa Cruz y por sus decretos reglamentarios posteriores que hubieron, nosotros como subsecretaría hacemos dos llamados anuales. Uno se provocó en mayo del 2024 y en el próximo lo tenemos el 30 de noviembre. Ahí se conforma, digamos, un tribunal evaluador para cada una de estas evaluaciones de idoneidad que está conformado por la Escribanía Mayor de Gobierno, la Presidencia del Colegio de Escribanos y un representante del Tribunal Superior de Justicia. Tenemos nuestra próxima fecha, el 30 de noviembre. Hay localidades de nuestra provincia que aún no tienen registro notarial. Tal es el caso del municipio de Chaltén, Gobernador Gregores, 28 de noviembre y los antiguos. A ver, tener un registro notarial es fundamental para la vida de cualquier vecino. Así que, bueno, lo que estamos haciendo es volver a iniciar este llamado. Las inscripciones se hacen en el Colegio de Escribano. Se pueden acercar a aquellos interesados. Y lo noble de este llamado de noviembre es que desde la subsecretaría le pedimos al Colegio de Escribanos, le sugerimos que tengan a bien poder brindar dos tutorías previas al examen para que los inscriptos puedan saber de qué se trata, cuál es la modalidad del examen, algún tipo de contenido que no haya quedado claro. Pero, digamos, poder generar un andamio pedagógico para poder lograr la aprobación de ese examen y la posterior apertura del registro notarial en estas localidades que para nosotros son fundamentales hoy. Si bien, por los nuevos datos poblacionales, que es como tal se rige la ley notarial, debe haber un registro cada 5.000 habitantes y habría otras localidades que están en condiciones ya de sumar alguno, estamos dando prioridad como Estado provincial en este momento a redireccionar a esos profesionales a las localidades en donde nosotros todavía sabemos que el vecino no puede acceder a un servicio, digamos, que se considera prácticamente básico. Se puede concursar para cualquiera de las localidades que ellos seleccionen, lo que sí es, yo concurso por esta localidad, apruebo y abro el registro notarial en esa localidad por la cual concurse. Hace escasos 10 días recibimos el acceso de RENAPER a un nuevo sistema de control nacional. Ese sistema trabaja acoplado con los datos del último Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda. Entonces, toman toda la población general de menores de edad y nos van calculando cuáles son las tasas de cobertura de renovación de DNI de menores de 5 a 8 años, que son la etapa, digamos, de renovación que necesitan tener, y de 14 o más, que es el segundo corte. Esos datos, sobre todo las renovaciones de 5 a 8 años, están dando por debajo de la media. Entonces, bueno, estamos tratando de hacer flyer, spot y concientizar de que los niños a esa edad necesitan la renovación de su documento nacional de identidad. En realidad, los números están por debajo de la media en toda la provincia, en todos los departamentos. Lo que nosotros podemos intuir como agentes registrales, es decir, como el DNI tiene una fecha de vencimiento, habitualmente uno mira eso y, digamos, se obvia la parte de la renovación de los menores que es fundamental. Para aquellas personas que quizás tengan una situación socioeconómica por algún tipo de vulnerabilidad y estén incorporados a la base de ANSES, nosotros automáticamente por sistema, cuando se acercan a hacer el trámite, si esa situación es tal, se exime el pago, digamos, del DNI para todo el grupo familiar. Al igual que para las personas que posean CUD y los veteranos de guerra por ley.